y te he preparado un funeral siniestro en el olvido porque está ahí que en la familia no se toca a capela es más grande que al así son los fanáticos idiotas de aldo el aldeal este cubano que a través de los años nos ha sorprendido con su música y que es capaz de crear música sentimental de amor o como ustedes la quieran llamar y conectar a millones de gente solamente tengo ganas de entregarte lo que soy en un beso cada mañana y de un momento cambiártela a un tema muy pero muy consciente como es el rap consciente pero las cosas que también hacen resaltar a este artista no solamente son los rap consciente ni sus canciones de amor sino las tiraderas las consecuencias de sus tiraderas la influencia que tienen sus tiraderas en los artistas que les hacen esta tiradera últimamente hablar de ardo el aldeano los canales de rap que les gusta el rap que reaccionan a las canciones de rap se ha vuelto moda ya que ardo cuenta con una familia demasiado grande una familia que lo apoya gente que ni siquiera nunca lo ha conocido en persona pero que le brindan un apoyo gigantísimo así que el que hable de ardo tiene sus views seguro y tiene algunas vistas en su plataforma ya que este artista se lo ha ganado a través de los años ardo ha recogido una cantidad de seguidores que hasta el día de hoy cuenta con un millón de suscriptores en su plataforma oficial pero hoy no les vengo a hablar de eso vengo a decirles de que ya que ardo tiene todo eso todas esas características que lo definen a él como artista tiene una gran familia que los respalda que son sus fanáticos así que hablar de él se ha vuelto totalmente algo de moda y es donde vienen las comparaciones como las que por ejemplo están haciendo en este programa ¿Quién es más grande? ¿Aldo o Acapela? pero a mí me sirve de mucho así que los invito a darle like a este vídeo si te está gustando hasta el momento cosa que en este programa el tema fue Ardo el Aldeano y Acapela pero no estaban hablando del tema de Ardo con Acapela no estaban hablando prácticamente de una comparación de que artista era más bueno cuál le había tenido más premio cuál le había logrado a las cosas e incluso también dieron una definición de que es el éxito Ardo tiene 20 años cantando, Acapela es como de 2012 para acá, el nombre de Ardo tiene más peso yo sé que el de Acapela, el talento y el pionero, el talento y el pionero pero yo no te pregunte eso, tiene más peso, tiene más peso ahora mismo el nombre de Ardo que el de Acapela pero en el sentido de que, yo siento que Acapela le falta tiempo, le falta tiempo Acapela le falta tiempo, Ardo tiene más respeto, más trayectoria, porque tiene más tiempo haciéndolo bien entiéndeme, mira, tú tienes dos artistas que lo hacen bien, artistas que lo hacen bien porque no le estamos quitando a uno, pero tú tienes a uno, en el caso de Ardo que tiene más tiempo haciéndolo bien que el otro que lo está haciendo bien también, está teniendo éxito pero tiene menos tiempo sí, pero tú lo dijiste, está teniendo éxito, Ardo ha tenido un nicho que tiene su público y está bien pero en sentido de grandeza, en sentido de que, de éxito, ha sido Acapela más grande, eso es lo que yo entiendo ¿Qué es un artista exitoso? y todo eso, vengo a romper los esquemas de lo que yo estaban diciendo para mí un artista exitoso, yo creo que eso simplemente va en la persona, cuando la persona se siente realizada es que esa persona es exitosa, pero cuando la persona no está realizada puede tener los millones de premios que jamás va a lograr lo que quiere y sí, está bien, por la parte cuando estaban hablando de las nominaciones y todas las cosas que ha logrado tener Acapela a través de los años con su buena música porque Acapela es un artista muy bueno, que por aquí siempre se la dejemos dado No en Twitter ni Facebook, Big Boss como Raymond, siempre Swift como Taylor De repente un día te dio porque eres del don de la escritura, me lo jura En esa parte estoy de acuerdo, bueno, está bien, Acapela se ganó sus nominaciones y todo alza la cuestión pero hay que explicarle un punto que al parecer a estas personas se les ha olvidado Y es que para tú tener nominaciones en los Grammys por lo menos debes de estar firmado Si vienes a verme un viernes para cogerme seguro que estoy Cosa que Acapela no tiene, Aardo es un artista independiente y aunque lleva muchos años él jamás ha firmado con nadie para que le distribuyan ni nada de eso Cosa que Acapela sí hizo, Aardo no lo ha hecho Ya que así funcionan los Grammys, los Grammys para tú aparecer en los Grammys Debes de pagar por lo menos una cuota mensual la cual tiene que desembolsar la disquera a la cual tú haces parte Cosa que Aardo obviamente no va a hacer porque primero no le interesa ganarse un Grammy y mucho menos cuando él lo va a ir pagando poquito a poquito Segundo porque ya sabemos que Aardo esto lo hace por arte, por amor y que al principio no ganaba un peso de esto y que hoy gracias a Dios con su gira, su concierto lo que le paga YouTube, Spotify y todas las plataformas recauda algo de dinero, bueno está bien Pero Aardo esto no lo toma como dinero Si le tocara trabajar en otra cosa y no generara nada de la música igualmente la siguiera haciendo porque sabemos que es un artista que ama lo que hace y es apasionado por esto Así que por esas razones considero de que Aardo el Aldeano nunca ha estado en los Grammys ni por ahora creo que esté y el día que esté es porque en realidad creo que lo llamaron y le dijeron Ey mira, Aldo te tenemos un premio acá, ven a recogerlo No más no porque pagó ni nada por el estilo Por otra parte también hablaron de cancerbero y lo compararon con acapella hasta el punto de llegar a decir de que acapella a nivel de freestyle fue más grande que cancerbero Escuchen bien lo que están diciendo estas personas Exacto así Me corrí a ver si me equivoco Acapella fue más grande que cancerbero en el freestyle en Venezuela Fue mentira No sé si te hablan mentira o te hablan disparate Acapella en el freestyle en Venezuela fue más grande que cancerbero Que cancerbero fue uno de esos partes de ese mismo grupo Claro que acapella llegó después Pero lo que hizo acapella en el freestyle Tenía un respeto muy grande Si vamos a hablar de eso Yo soy una de las personas que está influyéndose mucho en la música de rap Me gusta el rap Lo estudio para en un futuro aprender y no hablar babosada Hay una entrevista, un clip muy viral por ahí De esto que ya se los voy a estar colocando Donde acapella dice de que cancerbero cuando él estaba en una batalla de gallos Cancerbero se acercó a él y le dijo Coño llamo que está pasando Pero miren ustedes mismos el video y comprueben de que acapella se la dio a cancerbero Ahora imagínense si acapella se la dio ¿Por qué tienen que hablar y poner palabras en su boca sin conocer qué es lo que está en realidad sucediendo? Porque en una de las primeras nacionales que estaba batallando Estaba chamito y el man se subió Yo subió a la escalera para decirme ¿Qué mierda te pasa marico? ¿Qué mierda te pasa marico? Bueno, este chamo está loco Me dije yo Que brutal este pana Fue muy brutal De resto estudié con él y casi nunca me habló en el salón Considero que este es un tema que en realidad para los que sabemos cómo se mueve la movie en el rato y todo eso Es un tema que no se debe tocar Hablar de una comparación de Aldo el Aldeano y acapella es una locura Siempre lo he visto de esa manera Porque sabemos de que Aldo lleva mucho pero muchos años en la música Y que acapella a pesar de que está teniendo un buen momento Ya el buen momento que tiene acapella hoy en día Aldo lo ha tenido hasta 5 y 6 veces en toda su carrera Así que porque acapella tenga un buen impacto en este momento No podemos decir de que acapella es mejor que Aldo el Aldeano A nivel de éxito, a nivel de música ni nada por el estilo Acapella es un buen exponente, es uno de los más duros Se podría decir que encabeza la lista de los primeros raperos Pero llegar a decir de que está el nivel o más alto Que el nivel de Aldo el Aldeano es totalmente una locura Aldo el Aldeano es descomunal Es un artista que a través de los años, vuelvo y repito Ha logrado impactar tanto a la gente Que no ha importado la censura que él le ha tenido Para ser el gran artista que es Y eso sí es de admirar Acapella siempre ha sido libre Acapella siempre pudo exponer su música Aldo vino de una dictadura Donde por hacer la música que él le hacía Fue encancelado varias veces Acapella siempre ha sido libre hermano Entonces por esa parte yo estoy de acuerdo De que no podemos ponernos a comparar A Aldo el Aldeano y a Capella Porque ambos artistas son muy pero muy buenos Y duro en lo que hacen En este programa también aseguran De que si es por logro que van a medir O a escoger al mejor raperos de habla hispana Obviamente queda acapella Supuestamente o los motivos que da todas estas personas Por lo cual acapella vendría siendo el mejor rapero De habla hispana O el más exitoso como lo reflejan ellos Aquí por todo lo que ha podido conseguir acapella Como nominaciones que ya estuvimos hablando De las nominaciones Mejores canciones, mejores álbumes Y todo eso Acapella, felicidades Dos nominaciones Sí señor Me pareció Mejor canción, rap, hip hop Y mejor álbum urbano ¿Qué tal cuando recibiste la noticia que estás nominando? Impresionante Segundo año consecutivo No había terminado de asimilar la primera Y ya nos tocó vivirlas por segunda vez Increíble, sí Todo un sueño hecho realidad Solo estar presente Ya lo demás Y ahí para adelante lo que pase Ya es chucherío O sea que ya está Ya esto para ti es Cuando hablamos de las nominaciones Ya eso es algo que va muy aparte De la carrera de Aldo el Aldeano Pero si hablamos de la música Y álbumes exitoso Contamos la cantidad De álbum que tiene Aldo el Aldeano Las millones de visualizaciones Que Aldo el Aldeano maneja Solamente Solamente En su plataforma de YouTube La canción más vista Cuenta con 60 millones de reproducciones Siempre conmigo La vida siempre pone ofertas Pero solo quiero estar contigo Si un día me toca la puerta Verás que me hice con la felicidad Pero mientras tanto te miro despacio En mi mente Porque es una necesidad Pero Al contrario que Acapella El cual solamente cuenta Con 48 millones de visualizaciones En su canción más popular En YouTube Nunca solo siempre con mi nigga Donde voy siempre me sigue Luigi Siempre andamos en un vacilón A nivel de comparación Por esa parte Si así como ustedes lo están viendo Esas personas que están ahí Diciendo que si es así Y afirmando Cosas que no son Las personas que conocemos Muy de cerca La carrera de ambos artistas Hacemos el paréntesis Y decimos No es así Ya te explico Las razones Y el por qué No lo es Muy sencillo El éxito va en cada persona Si yo me siento exitoso En este momento No hay Grammy No hay música No hay video popular Que me haga sentir a mi Menos que la otra persona Y en realidad Lo que nos muestran Estos artistas Es que ya se sienten realizados Y son exitosos Con solamente conectar Con la cantidad de gente Que conectan Sin importar Si aparecen en revistas Si aparecen en premios Y toda esa cuestión El rap No depende de los premios El rap No depende De nominaciones Ni de visualizaciones El rap depende De que si le conectaste A mil personas Esas mil personas Llevarán un buen mensaje De la música Que tú estás realizando Tanto así Que si nos ponemos a medir Los mejores raperos Por todos los Grammys Que tengan Por todas las canciones Exitosas que tengan Por todos los álbumes Porque aparezcan En todos los listados Ni siquiera El mejor rapero Fuera a capela Si no este artista Que la industria Ha tomado Como el pechichón Y lo han colocado En todas las listas Como el número uno De los mejores raperos Que vendría siendo Residente El cual cuenta Con treinta y pico De Grammys Que en realidad Se los ganó Porque hace parte De la industria Como les digo Aldo el aldeano No ha ganado Grammys Porque no hace parte De la industria Aldo es un artista Independiente Onderground TV